¡Te encantará! En blanco un GMC Terrain 2017 con millas y transmisión automática. Este es un auto que tú quieras llevar a casa. Habla al teléfono 877-957-1493 y haz tu cita con Cardinal GMC directamente. Hice el primero en abrir la puerta de este auto ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.